Frank van den Bleiken, que cumple prisión en Bélgica por violación y abuso sexual desde hace casi 30 años, no podrá someterse a la eutanasia como había solicitado. Los médicos belgas han detenido el proceso aunque no han revelado el motivo. El preso asegura que sufre mucho en la cárcel y es consciente de que sin una terapia adecuada continúa siendo un riesgo para la sociedad. El caso ha abierto el debate sobre la incapacidad de Bélgica para hacerse cargo de estos enfermos. Si no podemos curar a estas personas, eso significa que hemos fallado, ha dicho el ministro belga de Justicia. Y como una nación civilizada que somos, tenemos que cambiar esto lo antes posible. El preso de 51 años será transferido a un centro psiquiátrico en Gante, Bélgica, para estudiar su evolución y más adelante podría tratarse en un centro especializado en Holanda. No obstante, el gobierno belga asegura que dentro de seis semanas presentará un plan para desarrollar capacidades concretas destinadas a este tipo de enfermos.